hola amigos y amigas hoy vamos a realizar este punto o trenza mejor dicho en tunecino vamos a trabajar con puntos de derecho y de revés no es reversible es nuestra primer es el primer punto de trenza que trabajo ya vamos estamos trabajando ya más con revés y derecho el múltiplo 8 más 4 más 2 de orilla aquí tiene 8 aquí tiene 8 aquí tiene 4 y 2 de orilla vamos a hacerlo de 8 más 4 12 y 2 serían 14 yo ya tengo aquí montados mis 14 puntos que es hasta aquí más las dos orillas vamos a hacer el primero que es de punto básico a empezar nuestra vuelta recuerden que primero sacamos 1 y después sacamos de 2 hasta finalizar si les gustan los vídeos hay que compartirlos para que lleguen a más personas y aprendan más de el tunecino que es una técnica fantástica muy olvidada pero la estamos rescatando creo que es el vídeo número 45 de tunecino todavía nos faltan muchos vamos a empezar la puntada va a ser 4 van 3 4 puntos de revés van 3 son 4 puntos de revés ahora vamos a hacer 4 derechos como si tomáramos hebra vertical pero hacia adentro 1 1, 2, miren, 3, 4, 4 puntos de revés, con esto finalizamos nuestra vuelta, ahora nuestro punto orilla, este es nuestro punto orilla, nunca cometan el error de meterla en la hebra porque les aumentaría el punto, vamos a sacar de 1 y de 2 como siempre lo hacemos, aquí ya se me enredó, vamos a sacarlo, 1 y de 2. le mando saludos a mi amigo de Tlaxcala, Adán y a las chicas que me siguen mucho en el tunecino, miren aquí ya terminamos, vamos a volver a repetir 2 vueltas, así, punto de revés, los primeros 4, este es el punto de revés, dejen sacar otro poco de estambre o lana, punto de revés, punto de derecho es hacia adentro, 1, 2, 3 y 4, punto de revés, hacia atrás, acuérdense tomamos la hebra como si fuera vertical pero hacemos esto, este es el punto de revés, ya terminamos y nuestro punto orilla no es este, es este, este es nuestro punto orilla, terminamos y sacamos 1, 2, 2 y hasta terminar y vamos a realizar otra vuelta igual, tienen que ser 3, acuérdense que a la hora de que montamos, no lo contamos hasta que sacamos nuestros puntos, la vuelta de finalización o finalizando vuelta, vamos a volver a hacer otra vuelta igual, de hecho siempre se van a repetir estas, si al último ya nada más repetimos las 3 primeras, 2, 3, también los invito al grupo de tejiendo con maestra Pili en Facebook que también aprendemos ahí y hago clases en vivo, y a la fanpage tejiendo con Pili en la vanguardia que se llama igual, aquí ya terminamos, vamos a sacar en este nuestro punto orilla y sacamos de a 2, primero de a 1 y después de a 2, hasta finalizar, aquí ya finalizamos nuestra última vuelta, aquí va a cambiar, los revés no cambian, eso siempre los vamos a sacar de revés, pasamos nuestra hebra hacia atrás, esto siempre los vamos a sacar de punto de revés, ahora va a ser diferente, vamos a hacer derechos pero vamos a cruzar, me voy a brincar estos 2 y miren hago 1 y 2 y me voy a regresar a estos que dejé de esta forma, hago 1 hacia abajo y en el siguiente que aquí se ve, lo vuelvo a meter y lo sacamos, y aquí están nuestros 4 cruzados, ahora sigue punto de revés, vamos a sacar nuestros puntos de revés, y ahorita van a ver cómo vamos a sacar, es un poco laboriosa la trenza, pero es muy bonita, no es difícil, este es nuestro punto orilla, lo sacamos, y miren aquí está el cruce, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a sacar 1 con cuidado, que no se salgan los 2, vamos a sacar 1, 2, 3 y 4, y después los vamos a tejer de derecho, 1, 2, 3, 4, y el punto orilla, miren ya quedó aquí nuestro cruce, vamos a seguir tejiendo, los de revés, los de revés, se tejen en punto revés, eso si no cambian, aquí nada más es un cruce, cada 3 vueltas, en la cuarta es el cruce, y al último finalizamos con 3 vueltas, para que quede como la parte de arriba, miren aquí, aquí meto 1, nuevamente otro, y aquí, aquí vamos a sacar en los que tenemos, en los puntos vamos a sacar de derecho, y miren, se salen los mismos 4 puntos, 4, aquí nuevamente, 1, 2, 3, y 4, y vamos a hacer 3 vueltas, siempre se repiten las 4, pero al último, para terminar, vamos a hacer 3 vueltas, aquí está nuestro cruce, y seguimos con 3 vueltas, más así, de esta forma, como las primeras 3, aquí voy una, y todo lo sacamos de a 2, y hacemos 2 vueltas, más iguales, aquí está nuestro cruce, 2 y 2, y vamos a hacer 2 vueltas, más, miren, yo aquí ya terminé, de hacer las 3 vueltas, ya repetiríamos el cruce, pero para hacer el video más corto así, y se cierra de esta forma, vamos a cerrar, el punto de revés, con revés, pero ya nada más deslizado, el punto de revés, deslizado, los revés, por el revés, y el derecho, va a ser por el derecho, pero nada más son deslizados, nada más lo metemos, y jalamos, y estas igual, que van de derecho, vamos a meter y sacar, este es del derecho, y así le hacemos, yo me auxilio ahorita con un gancho, su muestra la pueden hacer con un gancho, si es que en otros países no hay tunecinos, me preguntan mucho de los de 2 puntas, pueden hacer esto nada más, sus muestras, para que aprendan a hacerlas con un gancho, con un gancho de crochet, esta ya la terminamos, ya nada más este es nuestro punto orilla, este si nada más lo sacamos así, y así se cierra, miren que bonito, cierre, y nos queda parejito, lo podemos utilizar para una cobija, para un suéter, para un chaleco, aunque queda muy grueso, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video, y aquí está, miren, aquí está nuestra muestra, aquí está, cómo va, sale, déjenme su manita, y suscríbanse, bye bye, y aquí, si, entonces, Gracias.